para la agencia de noticias para derfe.ar seguimos charlando con precandidatos y precandidatas en este caso precandidato a concejal en nuestra ciudad de Santa Fe Daniel Pato Gutiérrez tu barrio al consejo Andrés Batistela te saluda muchas gracias por atendernos Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes gracias a vos por comunicarte gracias por darnos la posibilidad de mostrar un poquito por ahí lo que es este proyecto que seguramente para muchos es una novedad porque lógicamente es un espacio nuevo, información y que al no venir desde los proyectos grandes de los espacios políticos por ahí estamos en desventaja en desigualdad de oportunidades entonces para mí es un placer que nos puedas dar esta posibilidad de manifestarnos Bueno, a ver, contame entonces de qué va el proyecto, qué es tu barrio al consejo qué están armando, Pato Perfecto, te cuento que tu barrio al consejo es un proyecto social, político en ese orden tu barrio al consejo es un proyecto social, político en ese orden nos manifestamos y en ese orden nos movemos lo nuestro viene desde un trabajo social que venimos realizando con un grupo de amigos con un grupo de personas que vivimos en los distintos barrios de la ciudad de Santa Fe y todos dependientes de nuestros laburos que es por ahí a lo mejor un lugar de estas cuestiones de política no dependemos de ninguno estamos bajo el mando de ningún otro espacio político no tenemos sueldo de ningún espacio político y todo lo que generamos lo generamos en base a nuestro laburo yo por ahí a través de los medios tengo gente que me acompaña en la lista representante del comercio distintos comercios de la ciudad comercios por ejemplo distribuidores mayoristas de alimentos que tenemos dos en ese caso son nuestros principales actores a la hora de las actividades sociales en lo que respecta a cuestiones de merenderos comedores, etcétera, etcétera después tenemos gente de comercio del rubro de indumentaria deportiva tenemos gente de trabajo social tenemos gente del deporte y bueno de todo un poco que como te digo es por ahí si se quiere la diferencia que queremos marcar y es lo que queremos llevar como propuesta para la ciudad de Santa Fe el barrio del consejo nace a mediados del año pasado cuando con un grupo de amigos con los cuales con varios hemos a lo mejor militado en otros espacios políticos nos decidimos a armar nuestro propio espacio y empezar desde las bases que tiene la política de la ciudad que es el consejo municipal por supuesto y armamos nuestra propia lista de candidatos aconsejales claro con todo el sí perdón sí decime decime no decía que hiciste mucho hincapié en que es un proyecto social político ¿cuál es el trabajo social que están haciendo? bien nosotros como te digo cuando decidimos empezar a incursionar como ya como lista o armar la lista nos encontramos con que de repente claro lógicamente al salir a los barrios a presentarnos como un proyecto político surge por ahí toda la problemática social de la actualidad ¿no? que nos encontramos con merendero cada una cuadra con comedores sociales cada una cuadra y que lógicamente todos cuando deben llegar con una propuesta política te dicen che ¿y ustedes qué tienen para traernos? ¿viste? entonces ahí es donde lógicamente aplicamos nuestros recursos que son los que vamos generando que como te digo tenemos por ahí gente del ámbito comercial desde lo que es una distribuidora mayorita de alimentos de aquí de la ciudad una fábrica de pastas y con eso vamos aplicando lo que es el trabajo social si bien no es que arrancamos ahora con el trabajo social porque nosotros por ejemplo en mi caso que hoy me toca encabezar la lista y ser un poco el referente de este espacio vengo realizando tareas sociales desde que tengo uso de razón desde muy chico participando en la iglesia católica en los distintos grupos juveniles con todo lo que eso conlleva el hecho de por ahí participar activamente de cuestiones solidarias almuerzos benéficos para la iglesia etcétera etcétera pero así también tuve mucho tiempo participación dentro de lo que fue el movimiento de los sin techos de lo que es el movimiento de los sin techos actualmente aplicado en la ciudad pero cuando todavía el padre Atilio Rosso encabezaba ese espacio y me tocó justamente ser referente del movimiento de los sin techos en su momento en el barrio Varadero Sarsotti que era el barrio donde estaba viviendo en ese momento y me tocó por ejemplo ser el que le tocó designar 40 familias para recibir su primer casita unas 60 familias para recibir la mejora de sus viviendas con con lo que es el tema del piso cerámico etcétera que uno lo trae arraigado digo hoy por eso te cruzás en el ámbito de la política y te cruzás con colegas participando y vos te das cuenta y le decís lo que pasa es que la diferencia está en que la intención de laburar socialmente la tenés o no la tenés es algo que nace entonces creo que desde ahí basándonos en eso nos manifestamos en principio como un proyecto social político en ese orden claro como para ir cerrando este primer contacto Pato si nos dirigimos al santafesino a la santafesina que pueda estar mirando este video que te pueda estar escuchando y le decís si tu barrio del consejo consigue una banca que va a llevar este nuevo partido o espacio político bueno este espacio lo que lleva es justamente como bien lo manifiesta el nombre tu barrio del consejo es ser verdaderamente representantes de las necesidades y de las problemáticas de los barrios para que en este espacio de puertas abiertas en el cual todos los vecinos que nos reciben en su barrio se manifiestan puedan hacerlo en forma personal también y volcando desde la base volcando desde cada uno de los barrios los que estamos visitando estamos recorriendo todos los barrios de la ciudad estamos charlando con todos los vecinos que nos reciben y que nos abren la puerta y que entienden que la política es la principal herramienta para intentar solucionar la problemática social y le manifestamos que somos un espacio abierto para que cada uno desde su barrio pueda venir presentar sus proyectos elevar sus problemáticas y llevarla junto a nosotros al consejo de la ciudad por eso decimos tu barrio del consejo es el barrio desde donde estés ubicado en la ciudad de Santa Fe va a tener en nuestro espacio la posibilidad de manifestarse en forma directa en el consejo de la ciudad y ese es nuestro compromiso ser un espacio que más hasta de cumplir con lo que los tiempos de la política le demandan a un concejal no va a dejar de estar presente en el barrio porque tenemos la decisión de seguir trabajando en forma directa en el barrio poniendo una casa en cada barrio a disposición de los vecinos para que puedan manifestarse Pato bueno antes que nada un gusto que no te conocía y bueno seguimos charlando seguramente muy pronto a medida que avance la campaña perfecto Andrés muchísimas gracias te repito a vos el agradecimiento porque como te digo corremos en desigualdad de oportunidades con toda esta cuestión de lo que es la parte de promoción y publicidad del espacio porque al no contar con los recursos económicos con los que cuentan los otros partidos a nosotros nos cuesta muchísimo más pero a eso nosotros lo compensamos con mucho trabajo en el territorio con mucha caminata con muchas acciones si entran en el facebook y buscan Daniel Pato Gutiérrez ahí van a poder encontrar y van a poder un poquito más interiorizarte de lo que es el proyecto y de todo lo que venimos haciendo en la ciudad no solamente de los últimos tiempos sino que se van a encontrar con mi página oficial y ahí van a ver que desde hace muchísimos años venimos caminando la ciudad trabajando codo a codo con los vecinos de los distintos barrios y esto no es un como sabemos decir en la jerga de los barrios no es un chamuyo de los políticos sino que es un proyecto serio y que realmente busca ser representativo de los ciudadanos de los barrios de la ciudad de Santa Fe así que un abrazo un abrazo que andes bien hasta luego gracias chau 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 chau